Padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Vicente Guerreros de la comunidad de Lojite perteneciente al municipio de Tlajiaco se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno. Exigen la reanudación de las clases en la institución educativa, después de que fueran suspendidas desde el pasado 20 de noviembre. Aseguran que lo que originó la problemática fue un conflicto social en la comunidad, que nada tiene que ver con la educación. Luego de la imposición de la autoridad del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, por lo que hicieron el llamado a las autoridades del gobierno para que garanticen la educación básica de los 83 niños y niñas pertenecientes al plantel. César Hernández Olivera, representante de la organización Antorcha Campesina del Distrito de Tlajiaco y los Padres de Familia, denunció que el grupo de CODEP, encabezado por Soledad Ortiz Vásquez, se ha encargado de evitar que las clases sean reanudadas en la institución, ya que aseguran que no existen condiciones sociales y de seguridad que avalen el regreso a las aulas de los estudiantes del nivel básico. Nos hemos dado cita a una parte de padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, de la comunidad del Ojite, en Tlajiaco. El motivo de la protesta se debe que desde el pasado 20 de febrero la escuela fue cerrada por una problemática social que se vive en esta comunidad y que se cerró. Un grupo contrario que es CODEP, liderado por Soledad Ortiz Vásquez, se ha opuesto al reinicio de las clases. Nosotros llevamos como organización el problema del secretario de gobierno, este lo turnó a la comisión tripartita. La comisión tripartita no ha hecho nada, sinceramente, más que diálogos y diálogos con ellos, pero suposición es que la escuela no debe de abrirse porque no hay condiciones. Hernández Olivera mencionó que Andrés Olea, representante del gobierno, y el supervisor escolar, quienes no se especificó su nombre, fueron retenidos el pasado 21 de marzo por integrantes del CODEP, al momento de intentar anudar las actividades educativas. Sin embargo, ante este suceso en contra de las autoridades, las clases fueron canceladas como garantía de la libertad de los servidores públicos. El 1 de marzo se abrió la escuela, el miércoles pasado se abrió la escuela, pero el grupo contrario CODEP, encabezado por Soledad Ortiz Vásquez, llegó, retuvo al personal de la Secretaría de Gobierno, Andrés Olea, lo retuvo allí, en su oficina, retuvo al supervisor escolar por más de 12 horas. Y a raíz de eso el gobierno volvió a decir que no se abrió la escuela y no hay clases. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.